hola amigos bienvenido nuevamente a mi hogar yo soy sandy no sé si ustedes recuerdan que hace poco les compartí un tour por una tienda muy elegante en colombia y a ustedes les encantaron los relojes que tienen allí porque son muy bonitos muy elegantes así que aquí vamos a recrear algunos de ellos espero que te guste mucho la idea vamos a comenzar idea número 1 para esta idea conseguí estos aros en la tienda de dollar tree en realidad es como una corona tridimensional o como una canastica tiene un diámetro de 10 pulgadas aproximadamente unos 25 centímetros los aros tienen diferente tamaño pero es mínima la diferencia y trae cuatro de ellos lo primero que hice fue cortar un aro de cartón esto es una cartulina gruesa que se llama tablero espuma y lo corte del tamaño del reloj para poder así pegar entonces los aros alrededor estoy usando el masking tape para poner todos los círculos el siguiente aro lo voy a poner como montado un poco encima del otro y también poniéndole el masking tape esto voy a hacer sucesivamente alrededor aunque sé que todos los aros no son iguales pero si consigues los aros del mismo tamaño pues mucho mejor y lo que se va a formar al final va a ser como un tipo de flor estos reloj de pared están entre 80 dólares y 120 dólares y aquí lo vamos a recrear por menos de 14 dólares enseguida voy a usar un pegamento fuerte que se llama liquid snails este pega metal madera plástico es como un adhesivo multiusos lo único que se demora en secar completamente 24 horas pero te queda el trabajo bien fuerte porque no queremos que se doblen todos los aros después voy a usar los palitos de bambú los voy a medir y lo voy a recortar para poderlos poner en las uniones entre un aro y el otro para esto si voy a usar la silicona caliente estos tipos de reloj son muy elegantes de todas maneras yo más adelante les voy a traer otras dos ideas más con otros materiales por si tú encuentras algún material de estos en tu país lo puedes hacer fácilmente por menos dinero ahora lo voy a voltear para trabajar por el derecho y encontré este lego que en realidad son como unas fichitas en forma de flor y me encantaron por la figura que tiene mira estas son un juguete de los niños que pueden ponerlo uno encima del otro entonces voy a pegárselos en la punta del palito con silicona caliente esto queda bien pegado porque como es un tipo de bambú y plástico no se va a caer pero si tú quieres puedes usar cualquier tipo de pegamento fuerte otra idea que puedes tener puedes ponerle algún tipo de hojita o si no algún círculo alguna figura que te encuentres diferente yo lo voy a dejar así hasta el otro día para que se pegue bien entonces mientras tanto voy a usar este reloj que este lo ordené por amazon por 9.99 pero como lo quiero hacer de otro color lo voy a desbaratar para así poderle quitar la tapa del frente y poderlo pintar le quité sus manecillas y todo para no dañarlo y también corte un círculo de cartón porque a la hora que lo pinte no quiero que se me vaya a pintar el tablerito blanco de todas maneras por amazon también hay algunos reloj de pared que son en color dorado pero si son un poquitico más costosos por ahí unos 20 dólares por si tú quieres saltarte este paso pues ya lo compras del color que tú quieras lo pinté con pintura de arrozol en color dorado metálico y también lo pinté por el otro lado tapándole las baterías para que no se fuera a pintar esta parte también al siguiente día que estaba bien seco esta parte que es como el marco del reloj la pinté toda completamente de color dorado también le di dos capas por lado y lado y una vez seco quedó más o menos así por la parte de enfrente esta otra es la parte de atrás y mira no se ve el masking tape ni el pegamento entonces ahora lo que voy a hacer es usar estas piedritas que son unas piedritas que tienen como pegamento son planas de acrílico estas compré en walmart ya hace tiempo vienen en diferentes tamaños pero yo voy a ponerle el tamaño más pequeñito que se vea más delicado la idea era ponerla en la parte del medio toda pero después quise ponerle mejor en cada como en cada pétalo ponerle una piedrita para que se viera más bonito más elegante y más sutil aunque ellas vienen como con sticker yo les puse un poquito de silicona caliente para que no se fuera a caer ya una vez que tuve todo listo entonces ahora sí pude ensamblar el marco con el reloj y este lo voy a pegar con silicón caliente porque como es plástico va a pegar muy bien el plástico con el arito de cartón que había cortado anteriormente y ya vean el resultado final por detrás y por la parte de enfrente qué lindo quedó por qué no sé si está bajando es no no y de al número 2 para esta idea voy a usar unos aros de metal que tienen la forma de unas ruedas de carreta voy a usar dos de ellas y voy a usar también el pegamento liquid nails voy a ponerle bastante pegamento en el medio y pondré la otra rueda encima lo voy a dejar hasta el otro día para después pintarlo con pintura de aerosol en color dorado utilizaré este reloj que ya lo tenía pero lo había conseguido en rose por 799 lo único que éste tiene un diámetro como de unas 6 pulgadas un poco más pequeño también utilizaré estos ganchitos de command strip que son en color transparente pondré los ganchitos en la parte donde están las baterías de todas maneras ustedes pueden usar cualquier otro tipo de gancho o hacerle algún ganchito con algún alambre me gustan mucho estos ganchos de command strip porque si tú quieres retirarlo no daña el material ni la pared que estés usando ahora entonces enseguida voy a ponerlo ahí mismo y es súper fácil solamente lo enganchas ahí y ya puedes quitarlo o ponerlo cuando tú quieras retirar las baterías o cambiárselas y mira cómo quedó de precioso no 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 oh y dedo número 3 aquí en esta idea encontré unas baritas gigantes para hacer burbujas de los niños esto es de plástico tengo seis de ellas entonces lo primero que voy a hacer es separarlas del platito que tienen que el platito es donde se pone como el jabón para hacer las burbujas esto no lo vamos a utilizar de todas maneras es fácil de despegar y también voy a cortarles la parte de la varita o del mango que tiene en cada círculo porque esto nos va a estorbar no lo necesitamos enseguida lo que voy a hacer es poner la figura que quiero voy a ponerlas en forma circular alrededor también como una figura de una flor una vez que ya los tenía más o menos como de la misma distancia entonces corte un círculo redondo también de cartón para así poderlo pegar en el medio lo voy a pegar con silicón caliente porque como esto es plástico y cartón va a quedar completamente pegado no se va a despegar lo que queremos es como darle estabilidad y darle una base para que quede completamente seguro aquí en esta idea también pueden usar un reloj pero yo voy a utilizar un espejo y como es de color negro y lo quiero en color dorado voy a cubrirlo en la parte del espejo con masking tape un pedacito de papel periódico y así poderlo pintar igualmente que el marco que hicimos lo pintaré con pintura en aerosol en color dorado ahora sí ya una vez seco entonces ya podremos ponerle el espejo o si tú quieres pues puedes ponerle el reloj puedes ponerle alguna pintura que tú hayas hecho en forma redonda o hasta cuadrada aquí solamente te regalo la idea por si tú tienes aún más ideas que puedas ponerle y ya por último entonces ya le quité el papel y vea cómo queda de lindo también esto a bueno amigos espero que te hayan gustado las tres ideas y si fue así regálame un like acuérdense también de suscribirse de activar la campanita para que seas de los primeros de ver mis vídeos cuando los saco cada semana muchas gracias por tu apoyo besos a todos chao antes que en barro eso